Como si el tiempo adivinara de la nostalgia que me embarga Soy Kitty Son los recuerdos que están matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar en la distancia desesperar Vuelve mi llanto a caer, abrazando hasta la soledad Mi vida no tiene razón, sin ti ya no sé a dónde voy Como si el tiempo adivinara de la nostalgia que me embarga Sola y frente a este mundo, sola y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego a olvidarte, no me resigno a perderte Te amo mil veces, te amo Soy los recuerdos que están matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar en la distancia desesperar Vuelve mi llanto a caer, abrazando hasta la soledad Mi vida no tiene razón, sin ti ya no sé a dónde voy Como si el tiempo adivinara de la nostalgia que me embarga Sola y frente a este mundo, sola y con todos tus recuerdos No me resigno a perderte, no me resigno a perder tu amor Es más me niego a olvidarte, no me resigno a perderte Te amo mil veces, te amo